¿Qué tal mi gente? Antes que nada, espero se encuentren muy pero muy bien. Soy Miguel Ángel Rocha y como siempre les doy la bienvenida a un nuevo video. Con la reciente llegada de Google Pay a México, que es una cartera digital con la cual nosotros vamos a poder realizar compras en las terminales, en establecimientos físicos, directamente con nuestro dispositivo móvil sin necesidad de utilizar las tarjetas físicas, ya sea de crédito o débito. Pero en este caso, BBBVA ha decidido traer entre los muertos una función con la cual ya contaba que era precisamente esto, el poder realizar pagos con nuestro dispositivo móvil sin necesidad de utilizar lo que es la tarjeta física. A lo mejor recordarás, antiguamente BBBVA manejaba dos aplicaciones, BBBVA México, la cual funcionaba para gestionar nuestro dinero, los pagos, nuestras tarjetas de crédito y demás. Y la otra que era BBBVA Wallet, con la cual nosotros podíamos generar la tarjeta digital, bloquear las tarjetas y activar esta función de pagar con nuestro dispositivo móvil en determinadas terminales. Pero BBBVA decidió integrar estas funciones en una sola aplicación, en la de BBBVA México, pero en este caso dejó fuera esta función a la de pagar con el dispositivo móvil, ya que a mi consideración pues era una función que estaba muy adelantada en su tiempo, ya que cuando uno quería utilizar esta función, muchas veces pues los empleados, los cajeros que nos cobran, no sabían cómo funcionaba o tenían miedo de que les fuéramos según a hackear las terminales y demás. Entonces era una función que lamentablemente no se podía aprovechar al máximo. A raíz de la pandemia, pues esto se convirtió en una prioridad, el que nosotros pudiéramos pagar sin necesidad de tanto contacto. Por lo mismo habrás notado que las tarjetas físicas, ya sea de crédito débito, cada vez más cuentan con la función de pago sin contacto. Afortunadamente, hoy en día hay más información respecto a cómo utilizar los métodos de pago sin contacto, tanto para nosotros como usuarios, así como para el personal de las tiendas, ya que están mejor capacitados. En mi experiencia, hoy en día cuando realizo un pago sin contacto y saco una tarjeta física o a lo mejor con un QR, pues el personal ya no se espanta o sabe cómo funciona. Entonces, el que BBVA haya traído de vuelta esta función, considero que llega en el momento correcto y no solo por el hecho de competir, como te digo, contra Google Pay, sino que ya hay más información y la podrás aprovechar al máximo. Para activar esta función es sumamente sencillo, pero hay que tomar en cuenta ciertos requisitos. En este caso, nuestro dispositivo móvil debe de contar con sistema operativo Android y debe de contar con la función de NFC. Si tu dispositivo móvil no cuenta con estos dos requisitos, no vas a poder activar esta función, no la vas a poder utilizar. Además, hay que tomar en cuenta dos aspectos. El primero es que las compras están limitadas a máximo 400 pesos por transacción. Es decir, si la compra que tú quieres realizar desde el dispositivo móvil es, digamos, de 600 pesos, no la vas a poder realizar, ya que, como te digo, está limitada a 400 pesos, por lo cual sí o sí deberás de utilizar lo que es tu tarjeta física y autorizar la compra por medio del NIP. Y la segunda es que la terminal también debe de contar con la tecnología de pago sin contacto, ya que no todas las terminales cuentan con esta función. ¿Cómo distinguimos si cuenta o no con esta tecnología? Muy sencillo. Veremos, ya sea en un costado, en la parte de arriba, en la de abajo, en la misma pantalla, el símbolo de pago sin contacto, que es, pues, estas tres tipos barras de señal, si tú ves ese símbolo en la terminal, quiere decir que puedes utilizar el método de pago sin contacto. Entonces, para activar esta función de pago con el celular, como te lo dije, es sumamente sencillo. Lo único que tienes que hacer es, primero, iniciar sesión en tu banca móvil de BBVA. Iniciada te diriges al menú, seleccionas pago con celular, te saldrá el mensaje de lo que te comento, que las transacciones están limitadas a 400 pesos, que necesitas NFC y demás. Das en Continuar. Ahora te pedirá que selecciones la tarjeta de la cual tú quieres que se extraigan los fondos para cuando realizamos el pago por medio del celular en las terminales. Puede ser tu tarjeta de débito, a lo mejor tu tarjeta de crédito. Seleccionada la tarjeta, te pedirá que autorices esta activación por medio del token. Una vez que lo ingresas y lo aceptas, se habrá activado esta función y estará lista a los minutos para que la puedas utilizar. Como extra, BBVA nos permite agregar un nivel de seguridad a las compras con pago con el celular, que en este caso sería que cuando nosotros acercamos nuestro dispositivo a la terminal, tenemos que desbloquearlo para que la compra se autorice. Si no se desbloquea, la compra no se autoriza, ya que a lo mejor tienes miedo de que alguien pueda tomar tu teléfono y pueda realizar una compra no autorizada. Entonces, para activar esta función, lo único que tienes que hacer es igual iniciar sesión en tu banca móvil, dirigirte al menú, configuración, pago con celular y ahí estará la opción de poder activar, como te digo, esta función de que nos solicite desbloquear el dispositivo para autorizar la compra. Bueno amigos, esto sería todo. Espero te haya sido útil esta información. Si tienes alguna duda, por favor déjamela en los comentarios y con mucho gusto la responderé. Me despido y nos estamos viendo. Hasta la próxima.